muy buenas el otro día subí un short hablando sobre neumáticos de gravel mirar lo que estoy montando vaya pedazo de cabra y como no me ha tenido que poner un hater que fíjate que esto es grave que es un invento pues dedicado a él y a todos los haters del gravel os explico brevemente este fin de semana subimos a la muela epic la segunda edición de una carrerica aquí al lado de zaragoza el año pasado la hice con bicicleta gravel y las ruedas estas gordas de 27 y medio por 47 me lo pasé teta bajé por unas sendas unos escalores me lo pasé guay hice el recorrido de la de montaña pero con la grave este año le voy a meter ya la rueda de grave 700 x 40 para disputar la carrera grave que van a ser sobre unos 50 kilómetros bueno pues al final 50 con 45 kilómetros 712 de desnivel esta ha sido la ruta media de la muela epic que se celebrará el día 4 de septiembre pues bien me gustan mucho estas bicicletas porque son muy versátiles en ocasiones que se me ha roto la de carretera o no la he tenido o alguna cosa o la tenía en casa se puede poner también neumático completamente liso de carretera una rueda de carretera y se convierte en una bicicleta prácticamente de carretera y hablando de reconvertir os enseño la bicicleta de mi amigo antonio es una bianchi que originariamente era de montaña con la horquilla de suspensión y demás y llevaba el grupo xx1 al final se ha comprado una de doble suspensión el montanba y cada día lo hacen más salvajes y ahora la doble suspensión para montaña funcionan muy bien así que tenía colgado este cuadro que es la reconversión que hemos hecho le hemos puesto la famosa horquilla de una niner esta horquilla ha dado vueltas por un montón de bicicletas la llevé yo en ciclocross hace dos años se la dejé a jorge jurado para hacer la subida a las planas el reto solidario del everestin en las planas también ha corrido la antigua carrera de subida a las planas que se hacía aquí en zaragoza esta horquilla ha ido pasando de bicicleta en bicicleta bueno en fin a lo que íbamos a sus ruedas de 29 le hemos puesto unos neumáticos de 700 por 40 marca michelin muy finicos para rodar por terreno muy bueno manillar de gravel esto de que sea así abierto tiene su historia lo primero hay más sitio en el medio para poner bolsas de manillar lo segundo es una posición dentro lo que cabe más cómoda porque parece que va un poco más alto un poco más cómodo y sobre todo lo importante es que en bicicletas de gravel ciclocross y demás con las manetas estas de carretera cuando pillas baches las manos tienden a irse hacia afuera sin embargo con estas manetas pues en esta posición inclinadas hacia adentro aunque pille baches la mano no se te va hacia afuera sujeta mucho mejor el manillar y luego le he colocado 12 velocidades con el esrán rival el 12 velocidades se está convirtiendo en el estándar tanto de bicicleta de carretera como de bicicleta de montaña hay mucha más variedad de desarrollos que lo que había antes y además el piñón pequeño al ser un 10 y arriba poder meter hasta un 45 tienes mucho margen para utilizar solamente un plato en gravel aquí la modificación rara que le he hecho en una biela monoplato xx1 le he puesto una araña de una biela antigua de ram de doble plato y le he puesto le he hecho la prueba para ponerle un monoplato de la marca bepars de 36 dientes de 104 así más o menos tendrá para correr a toda velocidad y este gacho con lo que sube suficiente y de sobra atrás con el 45 pues como veis las bicicletas de gravel se pueden montar como os dé la gana ya la puede reconvertir utilizar de carretera de montaña lo importante el paseo de neumáticos que te va a permitir meterte por terrenos más complicados o más fáciles y el tema de los desarrollos hoy por hoy hay toda la variedad que quieras y haciendo algún truquillo se pueden reconvertir no te emociones no te emociones bueno que está parecido tu bicicleta que me cuentan a ver la verdad que ha sido improvisado porque pensaba vender el cuadro y ha sido muy buena idea lo de transformarla en gravel y fernando te lo escurro un montón porque has hecho aquí varios apaños que eran complicados con maravillas como el tema del plato el tema de adaptar las pinzas eran medidas esta medida digamos que ya no era bus que él has hecho unas adaptaciones que no no pero no me hagan la pelota que te va a cobrar igual pero lo que te quería preguntar que qué piensa del gravel tú que piensas que esto es una moda que hay mucho gente eres del grave a ver yo creo que esto no es una moda pasajera porque al final es volver a los orígenes es volver a las bicicletas de acuerdas de john tomac sí pero yo iría más atrás cuando subía en el tour de francia a los puertos vamos esto al final es una especie de adaptación para hacer carreteras malas con pistas buenas entonces bueno yo al principio hace un tiempo siquiera escéptico todavía no la he probado hombre te has dado una vuelta la aprobar en el terreno que la tengo que probar y mira yo no creía que iba a ser seguido del gravel pero estoy muy contento como ha quedado y creo que me va a enganchar y es otra opción más diferente al btt diferente a la carretera pero bueno con el tiempo te lo diré y ha quedado chulísima estoy muy contento que está la posición un poco larga no lo tengo que adaptar porque estar una btt de aquí a aquí la posición era de btt entonces ahora vengo por lo menos 45 centímetros más se ha adelantado el sillín y estoy probando pero eso tengo que salir con las llaves un día y probar y te ha subido la potencia y si no tiras de estudio biomecánico pero bueno yo creo que no hará falta bueno darle al like suscribir compartir y no os olvidéis de visitar el espacio btt moncayo sur la cara oculta del moncayo que tierras tienen ahí que que montes que cuéntales algo de moncayo bueno eso ya lo hicimos en un vídeo pero bueno que os que estáis todos invitados a venir a la cara oculta a tu casa al centro btt cara oculta en ruedas de gama alta de montaña es muy muy recomendable pero en gravel es prácticamente imprescindible llevar un zurro ya que si pegas un golpe muy mal dado sobre una piedra tiene muchas posibilidades de romper las llantas buenas con esto te aseguras bueno te aseguras minimizas el riesgo de partir la rueda por la mitad y os lo dice un experto en partir ruedas de salta no ha pasado ninguno ahí va meca